Primero me adelanto contigo, Leopoldo Espejel, pues qué pasó, qué está pasando ahí en casa de Simón Levy, quien fue subsecretario de turismo al inicio de este gobierno, luego se fue, luego despotricó de la 4T, luego despotricó de quienes criticamos la 4T, es un caso muy especial. ¿Qué está pasando, Leopoldo Espejel? ¿Dónde estás y qué está pasando? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la colonia Polanco, donde este día ha sido desalojado un inmueble vinculado a Simón Levy, derivado de una orden judicial. En las imágenes de Uriel Rivas puedes apreciar todos estos muebles, el mobiliario que se ubica precisamente aquí sobre la acera, frente al número 113 de Campos Elicios, esquina con Hegel. Se pueden apreciar electrodomésticos, muebles y otros artículos, Joaquín, que han sido literalmente lanzados hacia la vía pública. Por el momento, Joaquín, no se sabe nada del ex subsecretario de turismo federal, por lo menos no ha llegado a este sitio, y ha trascendido, Joaquín, que cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra, y en ningún caso ha atendido los citatorios del juez. En noviembre de 2021, hay que recordar, Joaquín Simón Levy daba, fue señalado, por violentar a una adulta mayor, Emma Santos, derivado de un juicio inmobiliario, tras un video que salió a la luz e hizo viral en redes sociales. En esa ocasión, la señora Santos, de 65 años de edad, fue agredida verbalmente, mientras Levy pateaba su puerta, hecho que se hizo viral. La mujer agredida, Joaquín, aseguró sentirse aterrada por las amenazas del exfuncionario público federal, y solicitó la intervención del gobierno de la Ciudad de México, y también de la fiscal Ernestina Godoy. Hoy afirmó que estas amenazas de Levy daba, son por un juicio inmobiliario, Joaquín, que perdió el empresario, y por el que tendría que pagar 1.5 millones de dólares. Y bueno, pues hoy su abogado, Juan Fuentes, informó que finalmente ganaron este juicio, por lo cual se procedió a este desalojo, Joaquín. Los trabajadores de una empresa de transporte de mudanzas, pues están trabajando para poder retirar todas estas pertenencias de Simón Levy. Y de hecho, esta camioneta, Joaquín, también fue sacada literalmente cargando del estacionamiento de este inmueble, repito, marcado con el número 113 de la calle de Campos Elíseos. Joaquín, lo que tenemos. Oye, qué tiradero, ¿no, Leopoldo? Pues mira, aquí la imagen de Oriol Rivas te puede responder, Joaquín. Pues sí, son tapetes, son ropa, vimos también ahí muchas, pues algunos archivos, hay unos, pues no sé si eran algunos taburetes que se rompieron. Y de hecho, Joaquín, fíjate que hay una toma interesante, voy rápido caminando con Uriel. Hay una maqueta en la cual aparentemente, Joaquín, pues era el modelo para realizar modificaciones. Este departamento por el cual, pues fue denunciado, porque construyó sin permiso algunos pisos amplió, y bueno, pues esto le trajo un conflicto condominal que finalmente ha perdido, Joaquín. ¿Ese edificio es suyo? Nos comentan que tiene por lo menos dos pisos, son de él. Este es un edificio condominal. La parte superior derecha que está enmarcando Uriel Rivas es el punto de conflicto, es decir, el segundo piso y el tercer piso, Joaquín, o el cuarto piso, aparentemente son propiedad de Simón Levy, exfuncionario federal de la Secretaría de Turismo, que es lo que provocó el conflicto, pues con estos condóminos, principalmente con la señora Ema Santos. Joaquín, que ha ganado un juicio por 1.5 millones de pesos, de dólares. ¿A ver qué le tiraron las cosas por la ventana? Porque veo que la terraza, el vidrio de la terraza está rota, no sé. Algunas cosas sí fueron literalmente lanzadas por esa terraza, por ese cristal templado, y así, Joaquín, hay tapetes, hay cristales, hay muebles, hay algunos jarrones, también sacaron ropa, corbatas, algunos sillones, mira aquí está a la izquierda, hay unos sillones que también están cargando, unas computadoras, hay un frigobar, una, me parece que es una, no, es una lavadora, una secadora, algo así por el estilo, Joaquín, pero sí, todo un tiradero sobre esta importante avenida de Campos Elicios en la colonia Polanco, una exclusiva zona residencial de la Ciudad de México, Joaquín. ¿Lo más vi-fi que hay? Oye, ¿hay alguna autoridad del juzgado, Leopoldo, pues teniendo, no sé, un control de bienes o, no sé, o nada más, sí tiene que haber alguien del juzgado, ¿no? Sí, no, no, mira, no, no, no tenemos a la vista a ningún funcionario y ningún representante de algún juzgado, solamente está el abogado, quizás en la parte interior, quizás haya funcionarios de algún juzgado para supervisar esta diligencia, pero con lo que sí confirmamos, Joaquín, es que está el abogado, la señora Ema Santos, al interior de este inmueble, pues supervisando que sean sacadas prácticamente, pues todos estos trapitos inmuebles y lo que encuentran, Joaquín, de este condominio. Gracias, Leopoldo Espejel, ahí en Polanco, en Campos Elicios.